Lo nuevecito, al estilo de Pepe Gómez Junior, manitas arriba, manitas arriba, sac, sac, sac Y esto es dedicado a Radio Calcularma, hoy es su 34 aniversario, Vaya Fernando Suena, Juvia, y así suenan los patos bachitas Regalé el monitor de conga bonejo Tengo el corazón herido, tu depresión me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo evitar Te llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Y así suena, desde el sur de la Ciudad de México Cita Júgale Cumbia, cumbia, cumbia Vieron, vieron, vieron Rogelio Vargas Rogelio Junior Dios León Tengo el corazón herido, tu depresión me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo evitar Te llevo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz La cumbia La cumbia de los patos Radio Calcular Pan 94.3 ¡Suena! ¡Sue, su, 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 su! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia!